¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando creas Yo te pido que te vayas lejos Y ausente